Hola, somos Blowfuse y estás viendo el Making of the Daily Ritual. Teníamos una época muy interesante. Sin duda fue una de las mejores épocas de Blowfuse y yo lo recuerdo con mucho cariño. Estaba llena de conciertos, de emociones. Primera vez que visitábamos diferentes países. Conocíamos a tanta gente. Fue una muy buena época. Pero poco a poco la emoción fue disminuyendo desde mi punto de vista. Llegamos a un punto bastante crítico. Estuvimos girando un montón, estuvimos tocando un montón. Entonces como que nos quemamos un poco, nos quemamos mucho. Giramos demasiado, tocamos demasiado y habíamos perdido un poco la perspectiva de por qué estamos en el grupo, qué nos aportan. Están en el grupo hubo demasiada fricción. Hubo vieron rencillas también. Vieron a un que otro, a una batalla de ego. Eso no se vio desde fuera. Yo creo que la gente no lo vio. Pero nosotros estábamos tan apoya. Es que fue acabar el disco, presentarlo y nos fuimos de gira casi tres meses, no interrumpidos. No teníamos ni un puto duro, no sabíamos qué hacer en Barcelona. Y claro, era como, vale, ¿ahora qué? Ni un puto duro. Y por eso decidimos tomar un descanso. Habíamos probado de tener una vida normal, ¿no? De intentar, de alguna manera, llenar todo aquel vacío que no habíamos llenado durante mucho tiempo, ¿no? Y en ese periodo habíamos empezado a trabajar en otras cosas que realmente era lo que teníamos que hacer, supongo. Pero es esto lo que queremos verdaderamente. Queremos continuar con nuestra vida ordinaria, ¿no? ¿O no? Hubo un punto de inflexión en el que Oscar viene y nos dice, chicos, ¿estamos o no estamos? ¿Queréis seguir? ¿O lo dejamos? Fue la primera vez que planteó sobre la mesa el, Dios, podemos dejar la banda, no pasa nada, pero si continuamos es porque queremos. Después de la conversación con Oscar y con Víctor, decidimos ponernos a tope, a fondo, a muerte, a gas. Bueno, pero no empezamos desde cero. Ya teníamos algo. Teníamos alguna canción, teníamos alguna idea, ¿no? Bueno, Oscar tenía como 600 ideas diferentes. Con un periodo tan largo de silencio, yo no paré de componer, no paré de componer. Y empecé a grabar, a grabar, a grabar. Eso me servía también para mejorar el tipo de composición, ver los errores. Tenía abierto, así que cuando nos pusimos a acabar de redondear el disco, quizá habían más de 40 canciones bastante loco. Mucha basura, ¿eh? Mucha basura. Pero mucha magia también. Y entramos en el local a componer canciones, a ensayar como locos. Pero no queríamos volver a hacer otro disco de 5. Que nos encanta, pero sobre esa base, ¿qué podemos hacer? Realmente podemos hacer muchísimo. Ya no teníamos tanto miedo a experimentar diferentes estilos. Había una curiosidad. Siempre hemos escuchado estilos de música muy diferentes. Con Daily Ritual decimos, vamos a por todas, vamos a crear algo único. Vamos a redondear nuestra fórmula. Después de decidir que íbamos a grabar un nuevo disco, surgió la pregunta, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a hacerlo? Nosotros queríamos aprender, aprender a hacer algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes. Grabar ya sabíamos. Lo que queríamos era evolucionar no solo de sonido y de estilo, sino sobre todo de composición. No queríamos esta vez tener solo un ingeniero, sino alguien que nos ayudara de verdad a componer las canciones. Songwriting. Y esa idea sí que era interesante. Así que regalizó una búsqueda súper exhaustiva. Busqué absolutamente todos los productores, mezcladores y masterizadores de los discos que más nos gustan. Hice una lista, contacté con ellos, expliqué el proyecto que teníamos en mente. Y a partir de ahí surgieron unos nombres, entre ellos Arnold Lamy. Le pasamos una demo de las canciones. Y entendía el sonido, entendía la banda, ¿no? Entendía un poco lo que queríamos hacer. Luego vimos que no tanto. No entendía tanto. Al final lo que ocurrió es que Arnold decidió venir por un módico y simbólico precio, porque nuestro presupuesto era cero. Y no dudamos en aprovechar esa ocasión. Fuimos a buscar a Arnold al aeropuerto y la verdad que fue interesante, sin duda. ¿Te acuerdas del primer día? Habíamos establecido cinco días de preproducción. Esos cinco días iban a ser la toma de contacto con las canciones, con él. Intentamos prepararnos lo máximo para cuando viniera Arnold a preproducir y sin darnos cuenta lo que hicimos fue preproducir el disco. Cuando llegó él y empezó a cambiarnos todo fue, pero ¿qué está pasando? La verdad es sobre todo por el poco tiempo que tenemos. Si hubiéramos tenido seis meses, hubiera sido más fácil. A mí personalmente creo que fue el que más me chocó, porque deberíais haber visto su cara. Porque la idea que yo tenía era de acabar, de redondear las canciones, ¿no? Las dudas más importantes que teníamos de ciertas partes, pues acabar de decir, vale, no, aquí no va esto, sino que va esto. Y él empezó desde una base. Empezó desde el principio, es decir, vamos a cambiar el ritmo y vamos a pasar de esta velocidad a esta velocidad. Al final no nos dio tiempo para producir casi absolutamente nada instrumentalmente y nos metimos directo a Musicland. Con Daily Ritual me he sentido capaz de aportar todo eso que yo quería decir. No puedo parar de hacer variaciones de acordes diferentes, combinar esta nota con aquella... ¡Pruing! ¡Pruing!